qué pasa de listas como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy les traigo lo que será mi mazo rey de los duelos de este mes precisamente estuve esperando hasta la salida de sexal para poder subir con los estelar night o los satel caballero entonces yo sé y soy consciente de que los xyz van empezando de que están en pañales así que no les puedo pedir mucho y de una vez les informo que la verdad el deck es bueno si te puede llevar a rey de los duelos si a final de mes o tal vez las primeras semanas con un poco o mucha suerte porque lo digo porque la gente va a estar preguntando lo compro o no lo compro voy por él o no voy por él primero y antes que otra cosa hay que esperar cómo se mueve el meta después de la van y si después de la van list los estelar night suben adelante ve por ellos mientras tanto yo te recomiendo que seas cauteloso tómate las cosas con calma no te precipites no hay prisa todavía disfruta de tus decks hasta el 13 de octubre entonces una vez dicho esto vamos a repasar habilidad y cartas infierno de trampas del buen odión triple dn triple altair un unucal high doble vega una satel caballero puentecillo de esta solo tengo una si tuviera dos la sustituiría por un escuadrón de ballista del cual juego un par de copias triple canadia triple alfa nova estelar y doble agujero trampa traicionero esta carta es top top ahora que están los x y z en el meta en la canadia también nos va a ayudar bastante en extra de un subaba doble delteros una copia de utopía su cuyo mi y samurai garaga si se abre el otro espacio ya una vez que hagan las 100 invocaciones exit ello recomendaría meter otro utopía otro su cuyo mi así que no se diga más vamos a llegar a rey de los duelos qué hermosura de mazo estamos jugando aquí puedo negar el efecto de jazmín y destruirla liquidarla adiós robamos carta se activa el efecto de su jardín del arobrú vamos a bajar al buen vega efecto de vega a menos que sea la content trap la deseo soler regaña solemne venga dm efecto de dnf y ya tenemos para hacer sin cruzó can voy al sin cruzó can exit chocan todavía no me acostumbro a las invocaciones delteros 1 2 y 3 ex chocan regaño solemne maravillosa jugada es espero hasta el momento adecuado paga mil invocas de manera especial un monstruo arobrú desde tu cementerio venga batalla llegó la hora de irse a dormir en mi colchones bringer contigo siempre estaré las mejores cosas siempre compartiré es así que vamos a pasar turno al fin tenemos esta cosa para negar adiós popó adiós a los vientos bendecidos vamos a pasar esto boca abajo gana 500 pero como jazmín estaba boca abajo no puede hacer nada me dan ganas de negarlo pero es que me quedo sin sin nada en el campo podría hacerlo pero vale la pena el problema aquí es que si me baja a mejorana adiós altair y nos traemos a dm es que me estoy quedando sin recursos me estoy quedando sin monstruos nos vamos a traer a vega y vamos a pegar otro trecherus no es que puedo me la puedo jugar pero no vamos a pegar así normal normalito todo tranquilo no pasa nada negada negada y nos dice que cuando un monstruo de tu adversario declara un ataque mientras tus life points sean menores que los de tu adversario puedes invocar de modo especial un monstruo arobru desde tu deck y nos dice que cuando un monstruo de tu adversario se activa el efecto del campo se activa el efecto del campo sigue teniendo demasiados puntos de vida adiós y voy a tener que destruir la jardinería como les digo es que muchas opciones no tengo ya el campo no te quiero ver ya el campo no te quiero ver esto que hace puedo mandarlo y puedo hacer esto no pensé que todavía no fueran a quedar monstruos pero nada mal y pegamos y se acabó al fin al fin y esto es tengo demasiados demasiados monstruos en la mano como hubiera encantado la counter como me hubiera encantado la counter contra 3 sets venga vamos a bajar a vega bueno si a bajar a vega activamos efecto de vega y luego robo otro monstruo o sea maldita sea en que momento un protector de azules ojos venga ojalá que vermilion de una vez para casa si le vas a tirar algo a mi monstruo de una vez aunque igual estas versiones tan raras no dudaría que llevaran silver sky una alfa nova estelar entonces con esto lo que puedo hacer cuánta defensa tiene tiene 1800 corte de karma mejor imposible el otro problema es que o sea es que ya gaste todos mis recursos ya gaste casi todos mis monstruos me debe de quedar un monstruo tal vez en el deck aquí lo que voy a hacer es esperar a que active el efecto no no va a activar nada se baño se baño agujero de trampa traicionero venga esto me agrada vega si vamos a hacer vega efecto de vega traemos este vato efecto de esta cosa se puede agregar al protector de azules ojos en laacker en el celular a pues y controlador de enemigos no hay esfera curivo y si no hay esfera curivo estamos a un duelo del king of games venga vamos contra zayn si gano gano si pierdo pierdo de nev nos traemos al buen vega canadia y nuestra counter trap núcleo del ciber dragón lo siento amigo me gusta no pego para que no active ciber estilo eso es bastante obvio coloca mono y coloca carta negada destruida y robamos endless trap hell otra counter papa a fuerza si sabía que era el vayer o el vier el ciber dragón vier tengo dos counter adiós canadia tengo dos negaciones tengo que saber bien que negar y cuando negarlo según yo la fusión no te deja regresar no me digas eso en ese momento se sintió el verdadero la fusión no te deja regresar desde el cementerio ya adiós nada ahora lo i